De Monterrey, Nuevo León, señores, traigo un corrido Existen en esa región, un cuaco ligero y fino, abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo, no cualquier penco los tiene Solo ese saino retinto, que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido, adelante llega siempre Y no tarden a su dueño, hombre cabal y sincero Que en las patas del machete, juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco, siempre ha de... ¡Gracias!